Música Desde que estamos los dos ha sido un acompañamiento de dos pilotos haciendo cursos de vuelo, teniendo misiones y pues nuestras hijas han estado ahí con nosotros primero apoyándonos, entendiéndonos a pesar de sus cortas edades Entre mi esposo y yo nos dividimos las tareas en la mañana yo me encargo de las dos niñas, pues baño y arreglo a la mayor mientras él arregla ya desayunos y lonchera Bueno nosotros pues somos compañeros y siempre fuimos muy cercanos, muy amigos en la escuela y pues curiosamente después de graduarnos nos trasladaban siempre a los mismos lugares entonces recién graduados, hicimos los cursos de vuelo juntos en las mismas aeronaves nos apoyábamos también muchísimo, nos ayudábamos entre los dos y me imagino que pues ahí se fue creando ese lazo y esa confianza de los dos Andábamos para arriba y para abajo los dos y ya al finalizar, cuando ya nos iban a trasladar a Santena, pues empezamos a tener ya una relación mucho más cercana más que una amistad y ya pues posterior a eso ya pasa que 8 años estamos de casados, tuvimos nuestra primera hija La mayor de 7 años, Sofía Serrano hermosa, divina, igual al papá por dentro y por fuera igualita a mí y tenemos también a Isabela Serrano de 13 mesecitos Y a mis hijas siempre les digo que sean orgullosos de su mamá y de su papá por el esfuerzo que hacen y por el compromiso que tenemos porque no es fácil los dos ser pilotos ha sido una tarea bien, bien difícil pero gracias a Dios, gracias al compromiso, a la dedicación que hemos tenido, lo hemos logrado y creo que ese ha sido el éxito, el apoyo mutuo y la comprensión igual estamos en el mismo medio, nos comprendemos sabemos cómo es la situación y pues lo que queremos es lo mejor tanto nosotros laboralmente como para nosotros familiarmente y para las niñas